En esta penúltima ponencia vamos a tratar de unos pocos ejemplos de integración de la prevención en el diseño de las instalaciones. Y, bueno, creo que aquí nos acercamos más a lo que es el conjunto de la organización. Hemos visto, creo, muchos ejemplos y muchos casos en los que se genera incertidumbre, en muchos casos porque no disponemos de un marco legal completo que llegue al detalle, pero hemos visto cosas de seguridad, de higiene, de medicina del trabajo, lo último de ergonomía, pero detrás de todos ellos podemos reconocer también un patrón común que es toda aquella incertidumbre que generamos dentro de la misma organización, entre departamentos y a la hora de enfrentarnos a nuevos proyectos. Bueno, vamos a empezar con algún ejemplo de falta de integración, que quizás es más claro. Y creo que en todas las empresas todo el mundo podrá contar algo parecido. Aquí hemos puesto algo quizás más visual. Un primer caso, pues una instalación de una línea de vida, algo que empieza con una auditoría, de las que cada vez más tenemos. Yo creo que en todas las empresas hay algún marco de auditoría, bien interna, externa o por alguna motivación. Bueno, nos viene un auditor y determina que una escalera, que no nos habíamos fijado hasta ahora, pues no cumple con el CTE y no cumple con el 486. Por tanto, hay un riesgo de caída. Es parte de la auditoría, pues proponer alguna, hacer alguna recomendación de mejor. En este caso se propone, pues lo primero que se nos ocurre, instalar una línea de vida y está resuelto el tema. Pues de allí saldrá la necesidad de dotar de arneses la empresa y obviamente dar formación al personal propio. Pero ¿qué falla en la organización? Que no se detecta el hecho de que hay muchos más contratistas que personal propio que tienen que subir por esa escalera. No se detecta el coste que tiene traspasar todo esto a los contratistas y que a su vez repercutirán el coste hacia la empresa. Por tanto, todo esto se va viendo con el tiempo, cuando empezamos a poner la línea de vida y obligamos a que todo el mundo pase por ahí. Total, que en algún momento alguien dice, ¿y por qué hemos hecho esto? Y aquí es cuando nos damos cuenta de que todos hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. El auditor ha hecho su trabajo y ha propuesto una recomendación. Nosotros como técnico de prevención hemos hecho lo que tocaba, que es acometer la recomendación del auditor. La hemos implementado. La empresa incluso ha puesto el dinero para hacerlo sin ningún problema desde dirección. Es decir, se ha llevado a cabo. Ingeniería lo ha montado y el departamento de compra se ha encargado de remitir la nueva especificación al proveedor para que efectivamente utilice los EPIs y de la formación a sus superarios, etcétera, etcétera. Y el departamento de recursos humanos ha incluido esta nueva formación y de manera que ahora damos formación a todo el mundo. Hemos hecho todos nuestro trabajo. Pero el resultado, mirado después, desde fuera, es que ha habido un sobrecoste de un 40% respecto a instalar una escalera nueva. Bueno, podríamos haber instalado una escalera nueva que cumpliera, teníamos todo el espacio. Pero bueno, esto se vio después, desde ingeniería, etcétera. Pues era mucho más sencillo. Pues aquí probablemente hemos generado nosotros una incertidumbre porque en la organización no estaba claro quién tenía que haber tomado esta decisión o cómo teníamos que habernos organizado en este caso. Vamos a ver otro ejemplo de falta de integración. Igual este más del sector químico. Bueno, reconducir un efluente de aguas residuales. Un caso parecido al anterior, donde vamos a hacer una pequeña modificación, una modificación que pretende reenviar unos efluentes a un tanque, a un tanque al que anteriormente no iban, en el que lo que no hemos contemplado es que enviando estos efluentes más calientes a ese tanque pues provocamos que se produzca la evaporación del contenido del tanque. ¿Qué ocurre? Bueno, en este caso un accidente con los relativos costes. Pero otra vez, ¿de dónde ha nacido la incertidumbre? De la propia organización. ¿Quién tenía que haber valorado esto? ¿Cómo teníamos que habernos organizado? Al final, ¿quién ha encargado la obra? Pues era algo menor. Por tanto, se ha ejecutado sin menor problema. Y, bueno, pues, digamos, otra vez todos los departamentos han hecho su trabajo, pero otra vez la organización en su conjunto ha fallado. Bien, ¿por qué llegamos aquí? Bueno, pues, porque la prevención tendríamos que aplicarla en todas las fases del diseño de las instalaciones. ¿Qué fase podemos reconocer en el diseño de las instalaciones? Bueno, aquí, para hacer algo muy breve, podemos tener una fase de prediseño donde definimos la instalación que queremos, la diseñamos en detalle, la fase de construcción, puesta en marcha, explotación, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y hay dos grandes bloques que podemos reconocer y en los que aplicamos nuestros conocimientos. El primero, pues, en la fase de prediseño y diseño, y por parte de ciertos departamentos, pues, es cuando entramos con toda la parte normativa, los códigos varios que conocemos, el CTE, el RITE, el RCA y demás, ¿no? Podemos hacer alguna evaluación en esta fase de diseño y podemos incluso determinar requisitos propios de la empresa. Y el resultado de todo esto será, pues, lo que nos escuchamos muchas veces o que hemos escuchado en la primera ponencia esta mañana con Francisco, ¿no? La máquina cumple con el 1215, efectivamente. Perdón, la máquina cumple con el marcado CE, ¿no? Efectivamente, eso es el reglamento y la máquina cumple perfectamente. Luego viene la otra parte, la parte de construcción y la parte de explotación, ¿no? Y aquí es donde tenemos toda la parte de prevención, es donde tenemos que hacer la evaluación de riesgo clásica, es donde tenemos las auditorías, es donde tenemos las inspecciones y, obviamente, donde también ocurren los accidentes y los incidentes. El tema es que estos dos bloques, por eso los he remarcado, no se hablan entre ellos. El segundo bloque, pues, se rige por unos criterios, por unos reglamentos, en algunos casos también tenemos, y, en general, por la ley de prevención, que es muy amplia en cuanto a su alcance y que lo que pretende es que lo hagamos, al final, pues, lo mejor que podamos, ¿no? Mientras que los códigos que tenemos en la parte de arriba, normativos, se ciñen no al conjunto de nuestras instalaciones, sino cada uno a algo muy específico. Y ahí es donde nace la incertidumbre. Vamos a verlo a lo largo de lo que es el proceso de construcción de algo nuevo, de diseño de algo nuevo en nuestras instalaciones. Bueno, aquí tenemos, desde el diseño, basado en las especificaciones del cliente, el cliente puede ser cualquiera, puede ser el cliente interno, puede ser el cliente de una ingeniería, puede ser cualquiera. Tenemos una fase de desarrollo, montaje, validación, uso, etcétera, etcétera, ¿no? O hasta una explotación normal o hasta cuando ocurre un incidente o un accidente, que es cuando nos hace, al final, rediseñar la máquina. Y, bueno, esto lo vemos aquí. Antes lo veíamos desde el punto de vista de los reglamentos, ahora lo vemos desde el punto de vista de las personas que entran aquí. Y hay dos grandes bloques. En la primera parte, la parte en gris arriba, veis, ingeniería, operaciones, producción, ni más de, bueno, dependiendo un poco de cada proyecto y de cada casa, pues será un departamento diferente, pero al final los que se encargan de diseñar la instalación para que la instalación funcione y para que podamos vender el producto que queramos producir a nuestro cliente, que es el fin último de cada empresa. Y, en el otro lado, está la parte de prevención. Y el solape es mínimo. Esto es lo que encontramos todavía en la mayoría de las casas. ¿Por qué? Porque el solape es el necesario que se tiene que producir en el momento de la validación. Es decir, ingeniería y demás han trabajado contra esas normas de diseño o contra el mercado C o contra especificaciones de cliente interno y han acometido su función perfectamente. Nosotros tenemos que hacer nuestra función de prevención, que es hacer la recepción, la validación inicial de las instalaciones y, a partir de aquí, pues acompañarlas a lo largo de todo el uso de toda su vida útil, que es cuando el trabajador entra en contacto con ellas. Bien, ¿con esto qué pasa? Pues que detectamos muchos defectos demasiado tarde. Y esto es lo que genera, al final, un sobrecoste para la empresa. ¿Por qué? Por la incendidumbre que hemos dicho, que no sabemos quién tendría que haber hecho esta parte del trabajo. Al final, lo acaba haciendo normalmente el último que viene a valorar las condiciones de la máquina, que es el técnico de prevención. Y, en muchos casos, como veis, como resultado de las evaluaciones de riesgo periódica, es cuando todavía tenemos defectos leves que tenemos que volver al punto inicial a modificar la máquina. O, incluso, un poco más arriba, si tenemos suerte, pues en la fase de validación todavía encontramos defectos que podemos corregir. ¿Cuál sería la integración deseable? Bien, pues solamente podemos considerar que la prevención está plenamente integrada en el diseño cuando el proceso de diseño prevea estos cinco puntos, por lo menos. El primero, identificar todos los elementos críticos para la seguridad y la salud desde una fase muy temprana, y no siempre somos capaces de hacerlo, lo que decíamos empezando por el 12-15, pero también lo hemos comentado en la parte de ergonomía. Ser capaces de ver la máquina que vamos a introducir, el diseño que vamos a introducir, la sustancia que vamos a introducir, si hablamos de higiene, todos los cambios que vamos a introducir en nuestro proceso, ser capaces de anticipar qué impacto tendrán sobre los trabajadores. A veces son muy evidentes, si no tenemos ningún producto tóxico, pues ya sabemos a dónde irán los tiros, pero a veces no son tan evidentes, que es algún ejemplo que hacíamos al principio hablando de máquinas, es decir, la máquina cumple en todo, lo que no hemos previsto es a lo mejor el espacio correcto para hacer el mantenimiento, para que no haya posturas forzadas, para que no se produzcan determinados riesgos, o cómo hacer las paradas de mantenimiento de manera correcta, o cómo hacer la puesta en seguridad de la máquina en estos casos. O en la parte de ergonomía, pues introducimos cada vez nuevas soluciones, pero estas soluciones, pues somos capaces de anticipar el impacto que tendrán. Bueno, pues cuanto más incidamos en esta parte y más temprano sea esta función, más integrada estará la prevención. El segundo paso es de establecer calendario de ejecución de diseño que incluyan en paralelo la parte de evaluación de los riesgos. Demasiadas veces todavía estamos con un calendario muy apretado de diseño y de construcción por parte de ingeniería, por parte de dirección, y todavía vemos los técnicos de prevención que van intentando meterse en ese calendario, intentar hacer cosas, pero no tienen un espacio dentro de ese calendario. Resultado, normalmente acabamos entregando tarde, porque tenemos que hacer nuestra parte al final, no se puede obviar, pero no estaba prevista inicialmente en el calendario. En tercer lugar, asignar personas competentes para evaluar cada uno de los riesgos. Y cuando digo competentes, significa competentes en los dos aspectos. Muchas veces también tenemos un técnico de prevención del servicio de prevención propio o un servicio de prevención ajeno, pero que no tiene competencia específica para entender el proceso y el diseño del proceso. Por tanto, al final está esperando que aquello esté construido para poderlo ver y para poderlo entender desde el punto de vista del trabajador, que es cómo está preparado para hacerlo, que es cómo se ha formado para hacerlo. Necesita ver el trabajador y necesita ver la operación para entender cuáles son los riesgos y para poder hacer la evaluación de riesgo. Necesitamos asignar personas que tengan esa formación. Y a veces no son las personas de prevención. A veces, a lo mejor, tenemos que dar una formación de prevención al personal de ingeniería para acabar de tener esa persona competente. En cuarto lugar, contemplar las recomendaciones preventivas a la par que las productivas. Deberíamos acabar produciendo especificaciones de diseño, de compra, de requisición, de ingeniería en general, que incluyan las dos cosas a la vez. Y muchas veces nos encontramos con toda la parte técnica, la máquina tiene que ser así, así, tiene que hacer esto, 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 tantas revoluciones, tanto no sé qué, la potencia, no sé qué. Y al final hay un pequeño bloque que dice, bueno, y además me darás esto para protección de mi trabajador. Bueno, pues todo esto tendría que estar igual más integrado para que no sea algo que se añade a más a más. Porque eso es lo que hace que al final la máquina sea estándar y a más a más, como me habías puesto cuatro líneas de protección del trabajador, pues hemos añadido cuatro resguardos y un botón de emergencia, una seta y un poca cosa más y hemos cumplido. Y en último lugar, creo que todo esto funciona, para que todo esto funcione, para que esto realmente sea una integración, hemos de demostrar que con esto se reducen los costes, los costes de la evaluación, de las comprobaciones, pero sobre todo los tiempos de entrega de las instalaciones. Que al final, trabajando de manera integrada, trabajamos mejor e incluso la organización en su conjunto gana. ¿A dónde deberíamos ir? A este tipo de organización. Donde hemos extendido, esto es el mismo esquema de antes, igual cuesta ver la diferencia porque he pasado por otro en medio, pero bueno, aquí, volviendo atrás, veis que la única interacción que hay es en la parte de validación y aquí hemos extendido mucho más, tanto el cuadro gris como el cuadro naranja. Bien, el cuadro gris, ¿a dónde lo hemos extendido? Pues al uso. Mientras ingeniería, operaciones, producción o quien sea que ha especificado la máquina y ha preparado el diseño no se ve involucrado también en la parte de uso de las instalaciones, no podremos generar un feedback. Hasta que no vean los que han diseñado qué están provocando con lo que han diseñado, no podremos tener un feedback. Pero también en la parte de prevención, mientras nosotros digamos, vale, pues yo necesito ver la máquina y el trabajador trabajando delante de la máquina para poder hacer mi trabajo, nunca llegaremos a la integración. Tenemos que dar un paso atrás y tenemos que acompañar los demás departamentos desde el principio. De esta manera, el diseño estará, como veis, basado en las especificaciones del cliente, pero también de PRL. Deberíamos participar en la supervisión, en el montaje y cualquier defecto que tenga la instalación deberíamos detectarla en esa fase y dar un feedback inmediato. De esa manera, también anticipamos cualquier defecto leve y ya en la fase de validación lo tenemos que detectar. Y para que todo esto se demuestre que funcione, cuando lleguemos a la evaluación de riesgo periódica y todo aquello que haremos a lo largo de la vida útil de la instalación, deberemos conseguir que estas evaluaciones resulten sin defectos. De otra manera, pues no podemos demostrar que se haya producido una integración real mientras nosotros encontremos defecto, pero para eso, como digo, deberíamos estar desde el primer momento. Un ejemplo de éxito, podríamos citar este, una nueva línea de producción envasado en una instalación que cuenta ya con un sistema de gestión certificado, por tanto, ya va camino a la integración y dispone de procedimientos de trabajo. En este caso, también tiene un procedimiento de gestión de nuevos proyectos, integrando la parte de seguridad y medio ambiente. Cuenta con experiencia previa en líneas similares. En este caso, no contaba con experiencia específica en aplicar los métodos de evaluación de riesgo en la fase de proyecto, es decir, no contaba con esa capacidad que debería tener el Departamento de Prevención de anticiparse a los problemas y de reconocer los problemas de una manera muy preliminar, muy precoz. Pero cuenta en este caso, contó con expertos externos, con nosotros en este caso. El personal interno y externo participa directamente en el diseño de la nueva instalación y, de hecho, son los que revisan y completan las especificaciones técnicas que se transmiten al fabricante. Se anticipan de esta manera muchos riesgos ergonómicos de seguridad, riesgos higiénicos, que se acaban de corregir en su mayor parte. Sobre todo lo que son de seguridad, pues la mayoría deberíamos saberlos anticipar, eso es lo que ya está allí. Los más difíciles probablemente sean los higiénicos, que siempre hay que pasar por una comprobación final, una medición. Y los ergonómicos, bueno, pues muchos están ahí, se pueden ver de antemano. Algunos son los que dependerán realmente de los trabajadores que vayan allí, porque cada uno al final tendrá su postura de trabajo y sus condiciones. Finalmente, se realizan evaluaciones de riesgo en las máquinas, todas las diferentes piezas que se compran de la línea de producción, directamente en la fábrica del proveedor, para evitar que cuando se entregue y se haga la validación in situ, en planta, encontrarnos con defectos. Por tanto, todo aquello que viene, todo aquello que entra a planta, ya está en condiciones y ya está preaprobado, y lo único que falta es el montaje final en el layout definitivo. Pero ya hemos hecho la validación de cada máquina por separado. Por tanto, la fuerza en marcha es satisfactoria, y la evaluación de riesgo que se hace posteriormente, prácticamente no detecta ninguna no conformidad. ¿Qué obtenemos con esta y qué hemos podido ver en este caso práctico y qué ventajas obtenemos en general de la integración? Pues, bueno, como podéis ver, la mejora de la productividad, que permite obtener la mejor solución en el menor tiempo. Al final, adoptar soluciones alineadas con las operaciones y soluciones adaptadas que también son replicables, y todo lo que es replicable reduce a su vez la incertidumbre. Entonces, cada vez vamos más preparados para la siguiente operación que tengamos que hacer, el siguiente cambio, el siguiente proyecto, y cada vez seremos más productivos y habrá menos incertidumbre. Todo esto se revierte también en una reducción y un control de costes. En este caso se han evitado muchos costes de reingeniería, porque no ha habido parches, se han minimizado los tiempos de inactividad. Una correcta asignación también de los costes. Muchos costes que tenemos en la parte de prevención es porque no se habían imputado inicialmente al proyecto, sino que no se han caído a prevención, como una corrección de algo que alguien más no preveyó. Y, bueno, se espera, obviamente, reducción de la asignatabilidad y los costes asociados. Pero, para conseguir esto, ¿qué nos falta en la mayoría de las empresas todavía? Bueno, pues en las dos áreas que tenemos, en el área de ingeniería, operaciones, producción y más D, y demás áreas que puedan participar en los proyectos, pues creemos que lo que falta es formación, es concienciación en PRL. Mientras PRL lo lleve PRL y nadie más tenga formación, pues no podremos conseguir esto. Nos falta también feedback del resultado de las evaluaciones, que demasiadas veces es algo que nosotros hacemos, pero que no damos feedback a las otras áreas para que puedan aplicar las conclusiones que nosotros sacamos. También de estudios específicos y de otras cosas que se vayan haciendo en el tiempo. Y también la valoración económica de la no integración, que sería aquello que al final haría que la organización decidiera optar por esto. En definitiva, todo esto, ¿cómo lo podemos llamar? Podemos llamar cultura preventiva. Lo que nos falta es cultura preventiva. Las casas que tienen más cultura preventiva tienen mejor integración de la prevención en todos sus procesos. Por el otro lado, en la parte de prevención, también tenemos que mirarnos al espejo y preguntarnos a ver qué nos falta. Bueno, la capacidad, como os decía antes, de anticipar los riesgos de proyecto, de elaborar especificaciones detalladas de lo que queremos, no decir que necesitamos que nos construyan la máquina para después hacer la evaluación de riesgos, saber evaluar los riesgos sobre planos, saber entender un poquito más de ingeniería, pero también poder contar con un equipo de trabajo multidisciplinar, porque mientras tengamos nuestros técnicos y podamos intercambiar información con otros técnicos, todo esto va a ser difícil. ¿Esto en qué se traduce? Pues necesitamos procedimientos internos y necesitamos métodos denominados PHA, procesas de análisis en general, lo que en otros países sí que ya son bastante más comunes, como puede ser Inglaterra y Estados Unidos. Métodos habituales de análisis de proyectos, de nuevos proyectos que estemos formados y que podamos participar en un equipo de trabajo multidisciplinar. Gracias. 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 Gracias.